Reality, vive tu red social Hoy voy a olvidarla de una vez Al tender tráigame una botella Quiero beber hasta enloquecer Olvidar los recuerdos de ella Voy a olvidarla de una vez Al tender tráigame una botella Quiero beber hasta enloquecer Olvidar los recuerdos de ella Reality, vive tu red social Quienes conocen a tu love? Zeros y Miguel! Y hoy se me suena la vida de los viernes Les presentamos a Zeros Baby! Baby ya nos conocemos, me gusta cada vez que nos vemos Entre sábanas nos envolvemos, mientras prendemos y nos elevamos Nos devoreamos el amor hacemos, pero sabemos que no nos amamos Estamos claros en lo que queremos, por eso nos comemos y en silencio lo dejamos Esa figura es cultural, sirve fenomenal, carita angelical Combina con las medidas perfecta y le mete brutal Hace movimiento, matamos las ganas, seguimos hambrientos Vivimos el momento, no mezclamos sentimientos Reality, vive tu red social ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!